¡Suscríbete al canal! Son ellos de los versos que andan y viven. Lo demás está en los estantes y eso nos tiene sin cuidado. Suyo, con toda admiración, César Vallejo, septiembre de 1926. Por ello, es un auténtico placer y verdadero honor de tener la oportunidad de presentarles a un destacado ponente de este Congreso Internacional, que en su próxima intervención nos ayudará a entender el tema César Vallejo y el boletín unificado. Intentaré resumirles aquellas cosas que he considerado más importantes sobre el ponente que hoy va a estar con nosotros. El Magíster Pablo Carrasco del Carbio es licenciado en Literatura y Linguística por la Universidad Nacional de San Agustín. Magíster en Literatura Aplicada de la UNSAN. Docente nombrado y adscrito al Departamento de Literatura y Linguística de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Exdirector de la Escuela Profesional de Literatura y Linguística con estudios de capacitación en el Centro for Spurgeon and Psychology, Centro de Idiomas y Filología de la Universidad del Mundo, Alemania. Además, él es abogado por la UNSAN, químico-farmacéutico por la Universidad Católica de Santa María y con estudios no concluidos de música por la UNSAN. Sin más, lo recibimos con fuertes aplausos al Magíster Pablo Carrasco del Carbio. Muy buenas tardes, queridos amigos que nos acompañan. Para mí es un agrado participar de este seminario respecto a la obra de la María de Churata. Es un agrado, tan importante para nosotros, para los estudiosos de la cultura y de la lingüística y en general para todos los estudiosos de la cultura peruana. La ponencia que tengo a cargo todavía en llevar el día de hoy se titula César Vallejo en el Boletín de Ficara. No es César Vallejo y el Boletín de Ficara. Esa es la copulativa y es inclusiva y ha ganado día demasiado tiempo. César Vallejo en la presencia de Vallejo en el Boletín de Ficara. Espero que sea de su agrado esta corta audiencia y espero preguntas, porque tanto en el intercambio, en el diálogo, en la dialéctica, se encuentran siempre respuestas que enriquecen nuestra vida personal y de su vida. El Boletín de Ficara llega a nuestras manos o a nuestro conocimiento a través de una edición facsimilar que reprodujo la Universidad Nacional de San Agustín en el año 2004. La misma que ha sido reeditada en el año 2016 con el auspicio de las actuales autoridades universitarias y en ambas oportunidades va por la dirección del doctor Láser de Ficara. El Boletín, como ustedes saben, tiene 34 números que fueron escritos en dos etapas. La primera etapa es la que se consigna en este pequeño número que va de agosto de 1926 a agosto de 1928. Son 25 números. Y la segunda etapa, que está en este nuevo documento, termina en junio de 1930 con el número dedicado a la malta José Carlos Mariano, que fue su conocimiento. Y va de diciembre del 28 a junio del 30. Realmente el último Boletín, el de junio del 30, es una edición final del Boletín. Al respecto, quiero leer algunas cosas interesantes. La editorial Tijicaca, estoy citando a Doral de Rayo en su introducción, consciente de su gran tarea histórica, inició en agosto de 1926 en los talleres tipográficos la publicación del primer número de Boletín. Este Boletín, una acotación importante, llevaba la voz del grupo Borcopate. El primer tramo se publica interrumpidamente de agosto del 26 a agosto del 28. Realmente son 25 números, hay un error acá en la cita del doctor Cayo, y totalizan 96 páginas. A partir del número 2, se empieza a imprimir la tipografía E, y a partir del número 12, o el número 13, a partir del 12, en la tipografía Fugniel. Quiero hacer acá una acotación. Lo dice el mismo Churati. Al parecer tuvo problemas con Guillermo Herrera, que era el primer tipógrafo del poemario Ante, que lo publicó su hermano Alejandro. Entonces, estos problemas debían en cambio de tipografía. Podemos decir, pero Ortiz se imprimió en tres tipografías, siempre bajo el auspicio de la identidad ética. ¿Correcto? Un punto resaltante, sí, es el siguiente. El boletín de los ocopatas no era de gran volumen, fue una hoja pequeña, una hoja pequeña, doblada hacía solo cuatro páginas, y estuvo destinada principalmente al canje, es decir, al intercambio. Al parecer, Gabriel Churati intercambiaba, enviaba un boletín fuera de uno, y recibía en cambio algunas otras revistas de Latinoamérica y Europa. Esto permitió enriquecer la biblioteca municipal de acudo y la del grupo de la madre de Churati, quien fue el encargado de aprovechar con gran maestría la técnica de la cárcel. Esto sirvió para que la revista manualista de entrada al pie delante, cumpliera dos objetivos. Uno, incidir en la cultura de la época, o que mantenía informada a la juventud cuneña, o para la juventud intelectual cuneña, y la otra, difundir también las ideas del propio boletín a lo largo de la época. Hay un punto acá que resaltar, y también va a ser el doctor Cayo de su introducción, y no podemos dejar de mencionar, el boletín de Caca tiene 34 números. Los 12 primeros números, los 12, 12 primeros números, están más o menos dedicados a la difusión del poemario Ande, que había sido escrito en 1924 por Alejandro Peralta, que era el rango del pueblo Peralta. Entonces, acá hay algo que tenemos que decir. El boletín sirve de caja de resonancia del grupo Orkobata, y también, en cierto sentido, como instrumento de publicidad literaria del poema y lo arte. Ese punto quiero resaltarlo con fuerza, porque si ustedes ven ya el boletín en los últimos años, tiene un cambio sustancial, se inclina mucho hacia la política, hacia las ideas de izquierda, y ya tiene otra concepción. Es facilísimo darse cuenta, yo espero que ustedes tengan un boletín, creo que sería la difusión así en la universidad. Si lo estudian con detenimiento, van a ver la gran diferencia que existe. El número 25 al 34, es la diferencia que existe con los primeros números. Repito, los primeros números del boletín, entonces, están más o menos, o sirven, están destinados a hacer caja de resonancia del poema y lo arte. Perfecto. Sigamos. Esto también lo dice antes, ¿no? El doctor Arke. Ahora bien, el árbol que se había impuesto la historia de Ipicaca, luego de la publicación del poema y lo arte, en abril del 26, hubiese quedado incompleta, de no haber difundido el éxito de sus publicaciones. A partir del número 1 hasta el número 12 del boletín Ipicaca, se ofrecen un conjunto de valiosas opiniones críticas en torno al extraordinario libro Ante. Opiniones suscritas por los escritores evidentes de la Unamérica. Exéclesis y juicios de Grámano, evidencian el triunfo de la victoria, guía creciente en el prestigio personal del mal. Nos estamos refiriendo, repito, a Alejandro Peral, hermano de Amarías Churán, antes de que Amarías se llamaba a la guía de la futuro Peralza. Esta observación es interesante, porque mi ponencia, el verso sobre César Vallejo, es un boletín Ipicaca, y hay seis menciones de Vallejo en el boletín, en todos los boletines, y la primera de ellas, la primera, es la que ha tenido a bien leer mi querida presentadora, doctora María Zapata, que dice así, el poeta César Vallejo escribe en el número uno, que no lo pide César Vallejo. Querido y gran poeta, pero se dirige a Alejandro, no a Arturo, no a Gamaliel, no a la dedicación. Le envío un entrañable abrazo por su magnífico libro Ángel. Me doy cuenta que se trata de un artista mayor, de básica empergadura creadora. Su libro me ha emocionado de la emoción de mi tierra. Miren, Vallejo hay que saborearlo, no a los intangas. Su libro me ha emocionado de la emoción de mi tierra. Estamos hablando de Vallejo que escribe esta carta de este libro. Me ha emocionado de la emoción de mi tierra. Pero en un despistado podría decir que hay redundancia. Pero un amante de literatura encuentra ahí una frase bellísima. Es decir, Vallejo ya establece que hay diferentes tipos de emociones. Hay una emoción de mi tierra. Su libro Ángel me ha emocionado con una emoción de mi tierra. Mil gracias por este presente inapreciado. Siga usted por esa mía. Puede estar seguro de que sus poemas quedarán sonetos de los versos que andan y viven. Lo demás está en los estantes y esos dos tienen seguridad suyo con toda la dimensión de esta manera. Esta es la primera mención de César Vallejo en el momento. Esto es en agosto de 1926 en el primero de los primeros de los conmigas. Digamos. La tesis que yo propongo es que los dos primeros números para repitular en el boletín están dedicados o están enfocados íntegramente en hacer publicidad del poemario Ángel. Hay otra mención. Realmente he cometido un error en la que he leído esta segunda mención. La primera mención la primigenia es la de Milo Armaz. Pero esto es algo muy comprensivo. ¿Quién es Milo Armaz? Milo Armaz pertenece al grupo Orcopate. El grupo Orcopate es el grupo que más o menos auspicia por la dimensión. Es el autor también de formario Fácil. Y Milo Armaz a los 23 años de edad es decir más o menos de edad promedio que tienen los integrantes de este auditorio de estudiantes ya está en Argentina. No está en el Perú. Y es se le realiza un reportaje a Milo Armaz. Este reportaje se realiza el 18 de enero de 1926. Tiene que ubicarse más o menos en el tiempo. El poemario Trígase de Vallejo es publicado en octubre de 1922. O sea que han pasado más o menos dos años y medio casi tres años de su publicación. ¿Y qué dice Milo Armaz? Miembro del Grupo Compatio Dice lo siguiente Esto es cita literal del bobetín No hace muchos días una mañana llegó a Buenos Aires un muchacho flaco Ni su viaje es literario ni se propone apoderarse a corto plazo de la gloria Sencillamente viene a Buenos Aires porque entiende que aquí Buenos Aires ha de venir cuanto sudamericano anhele respirar anchamente. Este recién llegado se llama Emilio Armaz y tiene 23 años. Le pedimos que nos hable de la literatura peruana de última hora y que nos lea sus versos. Nos complace sin granidad y sin tímides naturalmente como quien se despide para irse o saluda a la llegada. Y Armaz nos explica detenidamente la evolución literaria de su país. Ojo estamos hablando de agosto de 1926 Emilio Armaz con 23 años y Armaz dice lo siguiente Quiero contextualizar esto. Ustedes saben que cuando Vallejo publica el 13 Luis Alberto Sánchez que es uno de los técnicos de la época dice ¿qué cosa ha querido decir Vallejo al escribir Trilce? Es decir que Trilce conoce el mismo proyecto que cae en la máxima ofrendada es decir no es entendido Clemente Palma se refiere a un lado de Vallejo que se refiere en 1915 no lo tome en consideración ante no lo reno si reconoce en el prólogo de Trilce el valor autorista de su poesía y Armaz que es un jovencito de 23 años en Argentina dice lo siguiente medio lustro va corrido desde que un joven enjuto tostado a los calores del sol de Trujillo llenado de cuerpo pausado en su andar cordialísimo simple infantil en su trato publicar en los talleres tipográficos de la penitenciaría de Lima Trilce libro de poemas izquierdistas y de gloriosa y dulce originalidad se llama César Abraham Vallejo y ha llegado a la capital en 1919 trabajando como profesor de enseñanza en el Colegio Nacional de Cuadrillo desde que empezara el mundo literario precedido de sus bellos heraldos negros en el formario de Vallejo nos vimos frente a un estupendo cantón la admiración y el cariño de sus camaradas no se dejaron de esperar y en poco tiempo el joven provinciano de Huesura Paz gozó de un alto aprecio intelectual pero no hubimos poetizado en el hongo destilar de aquellos años días que en el fondo y para celosa inquietud de nuestra no aportaban al futuro más que una simple crisis de orientaciones estéticas que el cordial poeta estudiante fuera el primero pocos años más tarde enjalonar la senda con Trilce llevando un jugoso crólogo del simpático alternólogo uno de los más inteligentes procesadores del nuevo el artículo es largo y en él armazan de 23 años realmente se rinde ante la magnificencia del poeta ahora uno se preguntará entonces ya tenemos dos menciones en el boletín titicaca a Vallejo cuando viene al número la casa que se escribe Vallejo dejando de alta por motivo de la publicación de antes y este elogio de Hermas sí claro entonces uno asume asume que se publica esta crítica o se transcribe este reportaje por los valores que había descubierto la familia Churata en Vallejo sin embargo si uno continúa con la lectura del reportaje se ve que al final del mismo Emilio Armasa hace también una mención a Alejandro Vallejo entonces en el reportaje que se le hace a Emilio Armasa Emilio habla primero muy bien de César Vallejo es muy claro de ver la fuerza de Vallejo pero también habla de Alejandro Vallejo y entonces así se explica así se explica en cierto sentido la presencia de este artículo de Emilio Armasa es decir estamos sintonizando la misma onda los 12 primeros números de que están dedicados a hacer caja de resonancia del poemario alto y se transcribe un reportaje realizado en Buenos Aires el señor Emilio Armasa y Emilio Armasa con la libertad de la entrevista en primer lugar habla de César Vallejo del estado de la literatura peruana de la primera mitad de Chilorio de la segunda década de Chilorio y después habla de Alejandro Verán entonces esto explica en cierto sentido el porqué del artículo de Emilio Armasa en el primer número de la política criticante los entendemos en un español claro no es por el elogio a Vallejo o no solo es por el elogio a Vallejo sino también por las implicancias a Alejandro Peralta y el libro Ángel eso es muy muy claro cierto está claramente se distingue claramente las que hay voy a ver un poco más de 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 realmente es interesante había poetas pero no estaba el poeta había poetas pero no estaba el poeta el grande chocado con su vivísima mirada sentía él propio la angustia de no ser el último otros de la generación que los entonces llevaban 35 años no podían transponder los límites de su modernismo Rubén Darío perfecto luego hay la referencia como les digo Alejandro Peralta pero no es usar de leer la porque esa no es tema de esta disertación quede claro que si Armaz escribe en el primer robertín es por la referencia a los dos la relación entre Emilio Armaz y César Vallejo está documentada en las epístolas completas de César Vallejo la página 213 texto que publicó la Pontificia Universidad Católica de Lima hay una carta de César Vallejo a Emilio Armaz y más o menos dice lo siguiente y nos permite ver la relación existente entre ambos poderes París 10 de diciembre de 1926 mi querido mi querido compañero la carta que escribe César Vallejo a Emilio Armaz que gratísima sorpresa he tenido recibir su libro FALO usted no habrá no habrá olvidado todo eso su libro me ha gustado singularmente por la disciplina de equilibrio y de venida que hay en él en estos tiempos de epilepsia una obra así de euridia y justeza hacen bien y nos reconcilian con los números severos y apostólicos es una cita de los que nos gustan las cosas eternas ni una masa más ni un volumen menos su libro FALO responde a esa exigencia fundamental de la vida y del arte fuera de este mérito verdaderamente excepcional en estos tiempos sus versos respiran peruanidad es decir humanidad por anchos y salud los pulmones y ticanas la paja de la jal que vive en un jal contra el ventisquero y en favor de la dicha de cancha y caldo mésticas que bellas estropas que revientan blanco blanco yo tengo mucho gusto magnífico libro el suyo querido compañero un fuerte brazo por él escríbame siempre y hágame conocer sus nuevas producciones yo haré lo mismo con usted de noticias de los amigos César Vallejo dirigiéndose a Emilio Más bien hasta ahora tenemos dos menciones de hoy en el volatil seis menciones para no aburrirnos vamos por la tercera la tercera mención al poeta César Vallejo se da en el cuarto número del retiro cuarto número estamos del primero al cuarto el primero de dos menciones la tercera se da en el cuarto noviembre de 1936 ¿cuál es la mención de noviembre de 1936? es una transcripción es una transcripción del poema 65 del trígis es muy interesante esto vamos a oír a un directo para leer el poema ustedes saben que el poema 65 del trígis es una belleza las personas que les gusta César Vallejo seguramente este poema lo han leído varias veces y a los que no les gusta seguramente después de escucharlo lo han leído es un poema que Vallejo le dio como ustedes saben el 8 de agosto de 1918 falleció en Santiago de Chuco la mamá de César Vallejo fallece de una gina de pecho de unas fiebres mal duradas también en agosto de 1915 había fallecido su hermano Miguel quien era un bellísimo poema con su género de corazón este poema dice lo siguiente madre me voy mañana a mojarme en tu bendición y en tu llanto acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llana de mis falsos trajiles me esperará tu arco de asombro las tonsuradas columnas de tus ansias que se acaban de vida me esperará el patio del corredor de mal con sus tonos y repulgos vejeces me esperará mi sillón aquel buen que jaludo trasto de dinástico cuero que para nomás resongar a las nalgas tataranietes de correa a corredor estoy estoy cribando mis cariños más puros estoy engeando no hay escalear razón no hay estas carreras estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo si se dispusieran los trastornos volantes para todas las cintas más distantes para todas las cintas más distintas así muerde mi mortal así bajo los dobles arcos de tu sangre por donde hay que pasar tan de mentiras que hasta mi padre para ir por allí humildose hasta la mitad del hombro hasta ser el primer pequeño que tuviste así muerta y mortal entre columnada de tus huesos que no puede caer ni los lloros y a cuyo lado que el destino no pudo entrometer ni un solo de los suyos así muerta y mortal así se salvaje este poema vuelvo a decir pues el poema 65 de Trilce ha sido muy estudiado para criticar Ricardo González Virgil tiene un excelente trabajo en su libro en los lugares para leer a Vallejo pero para esta ponencia en que relaciona César Vallejo y el Martín y acá yo he seguido a Mauro Mamani Mauro Mamani tiene un artículo muy interesante muy muy interesante en la revista con textos de literatura del año 4 de Lima 2013 Mauro Mamani establece una relación entre este poema y algo que él denomina la filosofía de la chulpa de la manera de Churati yo aconsejo realmente la lectura de este texto de Mamani que es bastante bastante esclarecedor está acá en la revista con textos año 4 número 4 2013 Gabriel Churata campo de Otraña somos voy a leer una cita que he seleccionado para que se entiende repito en el cuarto número aparece este poema en el comentario uno dice pero por qué por qué Gabaldel Churata elige el 65 el poema 65 de César Vallejo de entrirse hubiera podido elegir el signo el grupo de Cotillero que es tan famoso o el 18 o el 23 elige el 65 y la pista de resolución o la hipótesis de resolución de esta desinterrogante me la da no dice lo cierto desde el pensamiento de Churata no podemos decir muerte a secas porque para Churata esta no existe Churata enfatizaba que no no hay muertos los muertos viven viven en nosotros y solo una persona muere cuando no hay nadie quien la recuerde así lo que se haga no puede morir porque los muertos viven en nuestro corazón es una cita de Churata de 1995 tomada de texto no texto de la revista literal Churata escribía esto días antes de celebrar el día de los muertos cuando las personas anualmente le rinden tributo y lealtad y cuando se les visita para recordarles primero de noviembre cuánto los queremos y extrañamos cuánto estamos frente a ellos y le relatamos la trama y el drama de nuestra vida entretejida de arquerías y veras Churata nos precisa que nuestros muertos no están en un cementerio no están en una chulpa sino sembrados en nuestro corazón allí habitan los muertos malos y los muertos buenos y es allí donde sentimos su ausencia y ese sentir es lo que declara su presencia y permanencia en nosotros porque no hay olvido ni muerte explica Churata si están en parte alguna digo yo que es en nosotros y donde están porque es en nosotros lo que sentimos donde nos duelen donde lloramos lo que fue nuestra adoración en el corazón o no es en el corazón donde sentimos la ausencia de nuestros muertos si es en él entonces los muertos habitan en la parte más sensible del ser siempre asociada al sentimiento y a la sensibilidad contrapuesta a la cabeza que se vincula a la razón y a la filialdad que divide en dos grandes sistemas el antino y el occidental esto nos da uses para entender que la elección del poema 65 del triste por Camariel Churata que va en número 4 de Bonetín Titicaca tiene una razón que concuaza con su filosofía que es la filosofía de que los muertos no están muertos porque si ustedes leen el poema voy a volver a leer sin ser sobre una parte pertinente el poema dice así muerta y contada madre me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto acá el hijo está hablando con su mamá como si su mamá estuviera viva completamente viva y le dice muerte inmortal y hay una carta de los viejos hay una carta muy 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 dura que le escribe el 12 de diciembre de 1918 a su hermano Manuel ustedes saben que la familia Vallejo eran 11 hermanos cuando él es el sexto hermano cuando él es natividad y él está en Lima la madre muere de 1918 y 1909 Vallejo está en Lima y le escribe lo siguiente cuando él le dice 2 de diciembre de 1918 han pasado 114 días desde el inolvidable 8 de agosto la madre Vallejo murió un 8 de agosto de 1918 y para siempre vivo en la fe de Dios y estoy seguro de que mamacita está viva allá en nuestra casita y que mañana o algún día que yo llegue me esperará con los brazos abiertos llorando a mares si yo no puedo aceptar que la haya llevado Dios tan temprano para el amor y la esperanza de sus hijos que han luchado para conquistar su porvenir que había de ponerse a los pies de nuestra Santísima Madre o Manomito mío hermano que dice en esta carta que es de 1918 ahí está la génesis del poema Trilce del 65 de Trilce y para Gabón de Churata también ya está la semilla o una expresión de la filosofía de Churata de decirle Mauro Mamani respecto a los muertos inmortales que la muerte no es nada más que un engaño porque los muertos están vivos y viven en el corazón o en el recuerdo de las personas que los amaron muy interesante este hallazgo porque Mamani en su artículo no cita el 65 de Trilce no cita no cita a Boletín Titicata ha llegado a esa conclusión por otros por otros caminos pero creo que compuesta perfectamente con la idea que estamos planteando muy bien esa es la tercera participación de Vallejo en el Boletín sigamos hablando la cuarta mención la cuarta mención en el Boletín Titicata a César Vallejo se da en el sexto Boletín en el sexto que es de enero de 1927 en el Rosario de Arte Nuevo que es una sección de Boletín dice en la reseña se dice en la reseña albertura es decir es una sección directa que gran poeta huido que gran poeta Casanova que gran poeta Hidalgo que gran poeta Vallejo ya se acabó el caudilismo poético con Rubén Daniel con él murió el último de los caudillos es una referencia pequeña está en el sexto número de Boletín sexto número es decir el que corresponde a enero de 1927 que gran poeta humildobro que gran poeta Casanova que gran poeta Hidalgo que gran poeta Paul Polán que gran poeta Vallejo ya se acabó el caudilismo poético con Rubén Daniel Julio el último una cita pequeña está en el glosario de Arte Nuevo comentario a una publicación que hace Alberto Vidal hay una quinta mención vuelvo a decir que las menciones son seis como se dan en el caso poco a poco de la sexta mención es interesante vamos a conversar un poco la quinta mención se da en el décimo Boletín la quinta mención a César Vallejo en la Boletín Cristiano ¿sí? es en 1927 y es en mayo y se da con la transcripción nuevamente de un poema de Trilce nuevamente Gamaliel Churata elige un poema de Trilce para transcribirlo en el Boletín ahora quiero también decir algo esto es correcto el Boletín es una suerte de periodismo cultural escolar es una referencia que viene a mi mente con mayor fuerza esta imagen es decir está conceptualizado para tomar 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 poner o distribuir tipográficamente e imprimir no todo no todo por cierto les digo les digo que el Boletín cambia en los últimos años cambia bastante tiene una línea política mucho más definida estoy hablando de los primeros números a los que se mencionaba ayer entonces en este tomar tomar copiar pegamos y pegar pero más o menos transcribir se encuadra el poema 68 de Trilce nuevamente es una lección extraña porque uno dice ¿por qué el Trilge 68 68 y no el 15 o el 4 o el 3 o el 16 en el poemario Trilce tiene números romanos para la especificación o sea los poemas no tienen tíbulos no tienen una versión romana ¿y por qué elige el 68? y la respuesta la encontramos en el Instituto Cervantes en una crítica esto lo encuentran en internet una crítica que hace Juan Larrea gran amigo y estudioso de España al final Larrea se pelea con la aburruda como ustedes saben que se oligaba y por qué de Vallejo igual a leer un artículo en una revista de Hitler muy interesante al respecto bueno y dice lo siguiente el poema 68 que está en el décimo dice esto estamos a 14 de julio son las 5 de la tarde llueve llueve en toda una tercera esquina del papel secante y llueve más de abajo hay partido dos lagunas las manos avanzan y dicen fondo desde un parte sedigoso que hace 6 días está en los lagrimales y nada se ha debollado una semana con las más agudas caídas hace hecho todo lo que puede hacer el senado y genial en gran taberna las mujeres ahora estamos bien con esta lluvia que nos da y nos alegra y nos hace gracia y suave hemos a peso bruto caminado y de un solo desafío blanqueo blanqueo nuestra pureza de animales y preguntamos por el eterno amor por el encuentro absoluto por cuanto pasa de aquí para allá y respondimos desde donde los míos que no son los tuyos desde que ahora el bordón va a ser cortado sustenta no es sustentado negro hicieron un poema como siguiente y era negro colgado en un lincón sin proferir ni una jota mi paletón a toda hasta y la expresión a toda hasta el verso a toda hasta está escrito verticalmente y la última a de toda hasta es una mayúscula con dos patitas entonces este es uno de los poemas complejos de Tricks como les decía en el Instituto Cervantes hay una crítica interesante un comentario interesante a este poema que dice lo siguiente el poema remata con una moderna lanza de la muerte un requiem por la difunda madre del poeta y era negro colgado en un lincón sin proferir ni jota ni paletón paletón es un abrigo de color negro correcto y un paletón a toda hasta esto me acuerdo que una vez lo comentamos con un profesor ya lamentablemente nos hablaba con vosotros el doctor Abel Rubio me encantaba este poema justo por el fuego que hace Vallejo y con la expresión a toda hasta que simula algo así como un mástil en el cual se puede tocar o cae el paleto negro el abrigo negro como una bandera que simboliza la muerte y esto es interesante porque la misma conclusión llega Cervantes cuando dice el paleto o abrigo negro colgado a toda hasta nos sugiere una imagen visual de la bandera negra de la muerte que sopla triunfalmente a toda hasta tal es la investigación o la interpretación que hace la rea cuando la rea es un coineo con esta grafía Vallejo coloca al lector en presencia de un parche de quien justificado visualmente con una a mayúscula en la base la cual es a la vez el mástil de una bandera el sobre todo negro el abrigo negro que de ella vende está negro por la muerte de la madre hacía menos de un año además de imponer su silencio congiene a la bandera un carácter fructuoso no de media hasta sino de hasta entera de todo luto esto es Helen Brown Instituto Cervantes citando a Juan Norbert Cervantes Ustedes saben que bueno la madre fue en agosto del 18 Vallejo entrar a prisión en noviembre de 1920 ustedes saben en muchos poemas de la prisión fue denunciado por un tal Santa María la acusó en ese diario una denuncia totalmente falsa pero ese juicio lo recibió Vallejo hasta el 1928 y la ruina de la vida Vallejo o sea el Vallejo que se va a Francia no es un Vallejo que no tenía antecedentes penales es un Vallejo con libertad convencional es un Vallejo al cual reabre el proceso de 1925 y es un Vallejo que vivía en París miserablemente con el temor siempre de regresar al Perú por ese maldito proceso penal que le interpone a un pobre diablo rugiliano que lo acusa de incendiario Carlos Santa María en fin ese es un detalle que los parejistas lo conocen muy bien la historia se recuerda de poner a cada quien en su lugar de Santa María ahora se acorderán las pulgas del cementerio y de Vallejo hablamos todos sigamos pero acá hay algo interesante porque nuevamente está el tema de la muerte entonces Gamaliel Churata nos regresamos a Mauro Mamá y nos regresamos a su tesis de la chulpa filosofía de la muerte de que los muertos no mueren en todo caso las tracciones cercanas que hay con los muertos y finalmente ya para concluir no aburrir la sexta presencia de César Vallejo en el boletín de Iplicato se da también en el número 10 del boletín es decir en el boletín 10 hay dos presencias de Vallejo una que hemos mencionado y otra esta que se llama Septenani Septenani y esta presencia de Vallejo si es realmente polémica polémica que Vallejo no era tan polémico pero esta presencia si es polémica ¿por qué? como estoy amigos acá de literatura y filosofía o educación saben que Vallejo escribía cuando se va a París no tiene de qué vivir mandaba colaboraciones a la revista mundial y a la revista Variedades cosa curiosa Variedades escribía por Clemente Padre o sea el mismo que en 1915 se había burlado del soneto del poeta formado que le dicen que eso no sirve para nada que escribieron poesías no es escribir un disparate debajo de otro pero más allá de esa distinción ya se han reconciliado en 1920 eso lo dice en su epistolario Vallejo que se ha vuelto amigo de Clemente Padre y colabora en la revista Variedades y el 7 de mayo de 1927 el número 900 el número del 7 de mayo de 1927 de Variedades se publica una colaboración de Vallejo desde París que se llama Contra el secreto profesional a propósito del poemario Ausencias de Pablo Abril de Vivero ¿quién era Pablo Abril de Vivero? Pablo Abril de Vivero ha sido algo así como el ángel mecenas de Vallejo en Europa amigo suyo prestamista más que más que prestamista podríamos decir que curador de Vallejo en cierto sentido económico y si ustedes ven las 114 cartas entre Vallejo y Abril se van a dar cuenta de cuánto le debe Vallejo a Abril en términos de sustento económico son perosas en las cartas de Vallejo penosas en una carta así y en la otra también pide dinero Pablo Abril y Pablo Abril en su modestia de diplomático representante de la elección peruana en Madrid colaboraba mucho con él con sus hermanos abiertos pues bien pues bien ¿qué ocurre? Pablo Abril produce un poemario que se llama Ausencias y a propósito de ese poemario Vallejo escribe un artículo que es incendiario realmente incendiario y que es tomado como les digo por el boleto de Titicaca en su número 10 de mayo del 27 dice si sólo voy a ver fragmentos de la carta lo pueden encontrar también en la fundación del BBB LVA en internet epistolario y artículos perdón artículos empiezo la actual generación de América no anda menos extraviada que las anteriores la actual generación de América es tan retórica y falta de honestidad espiritual como las anteriores generaciones de las que ella remiega yo levanto mi voz y acuso a mi generación de impotente para crear o realizar con espíritu propio hecho de verdad de vida en fin de sangre y auténtica inspiración humana presiento desde hoy un balance desastroso de mi generación de aquí a unos 15 o 20 años y estoy seguro que estos muchachos de ahora no hacen sino cambiar de rótulos y nombres a las mismas mentiras y convenciones de los hombres que nos precedieron ahora habla de Chocano en su nombre propio la retórica de Chocano por ejemplo Constanto Chocano reaparece y continúa acaso más hinchada y odiosa en los poetas posteriores así como en el romanticismo América presta y adopta actualmente la camisa europea del llamado espíritu nuevo movida de impurables descastramientos históricos hoy como ayer los escritores de América practican una literatura prestada que les va trágicamente mal la estética si así puede llamarse a esa grotesca pesadilla simiesca de los escritores de América carece allá hoy tal vez más que nunca de pisonomía propia un verso de Neruda que ya es en el momento de canciones de amor está escribiendo triunfuscular de Borges o de Matles Arce no se diferencian en nada de uno de Tassara de Rivemont o de Reverdy vanguardistas romanos y dos franceses en Chocano por lo menos hubo el barato americanismo de los temas y nombres en los de ahora ni eso acá la crítica a Borges es fuerte y a Neruda también la relación entre Vallejo y Neruda es bien bien interesante porque claro confieso que mi hijo Pablo Neruda habla también de su hermano Vallejo hay una oda a César Vallejo que a cualquier perro no lo conmueve de acentorar pero en su epistolario Vallejo manifiesta bastante resistencia respecto a Pablo Neruda porque se aprovechaba en cierto sentido de los movimientos izquierdistas y del comunismo eran poetas que estaban de la antípua en conciso que he vivido Pablo Neruda se refiere muy bien a Vallejo pero claro si uno lee entre líneas también hay cosas un poco feas cuando se así conocía el gran Cholo Vallejo y luego habla de que regresaba siempre su sumisión y esa expresión sumisión es un poco dolorosa pero también cuenta la dijo cuando se conoce que le dice que se acerca a Vallejo con sus formas provinciales de virreina y cortesía y esto lo recomiendo es una frase de Neruda y le dice Vallejo así no nos podemos entender porque a decirle Neruda Vallejo lo consideraba Neruda la expresión más grande de la policía latinoamericana después de Rueda cosa que no es cierto Vallejo es mucho más profundo que Neruda ¿cierto? Neruda es de manito tomada de póster y algún despistado probablemente pueda decirles que es más profundo que Vallejo porque Vallejo es de la humanidad en fin pero en este artículo si Vallejo pone muchos puntos sobre las luego sigue con siete siete comentarios que son transcritos en el boletín en el punto diez son transcritos literalmente por la María Chulano primero vamos a hacerlo más rápido la actual generación de ventas se fundamenta se fundamenta en los siguientes aportes primero nueva ortografía dos nueva cajigrafía del poema tres nuevos asuntos cuatro nueva máquina de hacer imágenes cinco nuevas imágenes seis nueva conciencia cosmogónica de la vida siete nuevo sentimiento político y económico y Vallejo dice que todo eso es copia e imitación del vanguardismo europeo nueva ortografía supresión de signos puntuativos y de mayúsculas postulado europeo desde el futuro y hace 20 años hasta el dadaísmo de 1920 nueva caligrafía facultad de escribir de arriba a abajo como los cinetanos un círculo o el sexo facultad de fin de escribir en cualquier dirección según sea el objeto o emoción que se quiera sugerir postulado europeo desde San Juan de la Cruz y los benedijinos del siglo XV si me están prestando atención saben que el poema 68 de Trin se termina justo con este postulado que critica Vallejo ¿no es cierto? porque la expresión a toda hasta es una expresión vertical es lo que usa Octavio Paz en muchos de estos poemas tres nuevos asuntos al claro de luna sucede el radiográfico postulado europeo de Marinette cuatro nueva máquina para hacer imágenes postulado europeo desde Mayarmé hace 40 años cinco nuevas imágenes advenimiento del poleaje inestable y cautrístico de los términos metafóricos postulado europeo desde el caosremoto seis conciencia cosmogónica postulado europeo desde los trenes estelares de la Forgué y la fraternidad universal de Uwe siete nuevo sentimiento político y económico postulado europeo desde Tolstoy hace 50 años y continúa el artículo y es más fuerte y dice al final algo bien interesante porque el artículo como les digo es una crítica pero es una crítica que pretende ensalzar un libro de Pablo de Abril que es ausencias y al final hay algo interesante esta es una expresión de Vallejo estoy citándolo textualmente en la revista Validades esta expresión no sale en el momento indicada porque lo que hace la mayoría es cortar simple y sencillamente los siete postulados de Vallejo nada más está en la página 46 de esta edición se la tiene pero dice lo siguiente por favor escuchenme casi todos los vanguardistas lo son por cobardía o por indigencia uno teme que no le salga eficaz la tonada o siente que la tonada no le sale y como último socorro se refugia en el vanguardismo allí está seguro en la poesía pseudo nueva caben todas las mentiras y en ella no puede llegar ningún control es el secreto profesional que defiende el hijo es el ritmo de lo que no es en esta poesía entonces cada hijo nos dice los mediocres de hoy los mediocres los incapaces los escritores de cuarta línea se refugian en el vanguardismo y se refugian en el vanguardismo porque no tienen nada que decir porque no le sale la tonada que linda metáfora es decir porque su incompetencia artística sus limitaciones son grandes y entonces se van al vanguardismo porque en el vanguardismo todo es posible ¿no es cierto? y evitar a los demás es el pan nuestro de cada año interesante la crítica el artículo de Vallejo yo creo que tiene vigencia que podrían llegar por el día de hoy y dirían sí ¿no? eso es un poco cierto pero Gamaliel Churata le responde y Gamaliel Churata es bastante inteligente en la respuesta pero se nota incluso diría yo que la respuesta de Churata compuesta con la posición de Borges en relación a la literatura eso lo vamos a ver como cierre de esta de esta ponencia quiero leer lo que dice Gamaliel Churata al respecto y lo tengo acá pero lo dejo proceder por acá mi hermano Gamaliel Churata dice lo siguiente y es como quisiera que él se entienda en su sentido dice la estrechez de estas páginas es una respuesta que le da a Vallejo la estrechez de estas páginas no permite explicar las objeciones que susciten yo al uso de Gamaliel se refiere a yo al uso de Gamaliel a Vallejo su contenido es muy interesante por lo demás para no merecer el honor del arquitecteatro sigo adelante Vallejo juzga con criterio historicista primitivo formulando objeciones que se tumban en la periférica pero cuando se le ofrece oportunidad de ahondar en el organismo del movimiento se decide por una solución empírica no es de otra manera explicable su posición respecto a la verdadera etiología de nuestra desgastada vanguardia lo otro aquello de lo analógico y genealógico no se hasta donde debe tomarse en cuenta ocurre con este método lo mismo que con los sinofismos de los discutidores coloniales que tanto se prestaban para atacar como para lo contrario relativamente al caso presente hago notar que Vallejo concede demasiada importancia al documento sin olvidarse del fenómeno interesante esta nicotomía no es latinomía documento fenómeno o sea documento literario fenómeno literario pero aún visto así el panorama de esta manera resulta incompleto y descentrado porque antes que acorre está Simis y el Alejandrino y antes que Malamé el superrealismo Salomón y Joel en literatura israelita y anterior a Tolstoy es el comunismo agrario de los simples la de nunca acabar es decir la idea que tiene Gabriel Chulata es que la literatura es repetición plagio copia en cierto sentido y esto compasa muy bien con lo que dice Jorge Luis Borges en una entrevista que le hace Hildebrand según Hildebrand la mejor entrevista que realizó en su vida son palabras de Hildebrand una entrevista que se realizó en diciembre de 1978 y solo voy a leer la respuesta que da Borges porque me parece que la respuesta que da Borges tiene la mejor respuesta que puede recibir Mayimco en ese momento dice ¿alguna vez maestro Borges ha sentido usted el impulso de Hildebrand y Borges responde continuamente continuamente sí muchas veces aunque en verdad la palabra plagio es errónea el idioma es una serie de plagios y de convenciones y presten atención a esta comparación que hace Borges que realmente brilla más que en los focos de este sitio en la escultura por ejemplo todas las estatuas ecuestres serían plagios de la primera estatua ecuestra esas estatus héroes montados en caballos todas serían copias de la primera estatua de un hombre montando un caballo y todos los cuadros de la virgen y el niño se parecen y en literatura hay tan pocos temas entonces lo que nos dice Borges continúa la luna de la entrevista ¿no? que nos queden desechados Borges dicen esto todas las esculturas de un caballo se parecen debía remitirse a la primera y es decir si hubiera le dado el plagio la comparación o la analogía que critica Vallejo entonces nadie estaría posibilitado de volver a realizar otra escultura repuesta y una virgen con un niño o sea una cardelaria solo podría haber una el caso de la segunda ya sería un placer y el caso de la tercera la que no de la segunda y de la primera en la misma línea de argumentación que la valida le dice por favor antes que y antes la vida y antes el toxolio comunismo del elencaico ese es un sinogismo falso todos copian a todos no hay que enviarse por el documento sino por el fenómeno interesante la respuesta de la valida a César Vallejo César Vallejo tomó nota alguna vez de la existencia del boletín y picante si le tomó nota y con esto ya cierro la la ponencia porque en una carta del 12 de septiembre de 1927 la escribe a su amigo Pablo Abril de Viveros y Pesedes es una de las cartas miren amigos que les gusta la literatura porque sé que están acá porque les gusta la literatura si pueden consigan esta carta y si pueden enmarren claro y prendanle una velita porque el Vallejo de esta carta es un Vallejo que nos toque el corazón no me dan segundo solo el punto pertenente al penúltimo barro de la carta que dice lo siguiente no he recibido la Gaceta ni el Sol pero le agradezco el boletín de Pud el mismo que le devolveré con mi carta próxima el repertorio acaba de publicar también es decir Vallejo ya en septiembre de 1927 está enterado de la existencia al menos del eco de la trascendencia de su artículo de la revista de Varigantes esta carta solo permítanme leer lo siguiente por eso les digo que debería estar en mi cara no es relativo a lo que tiene de Caca sino realmente el espíritu de Vallejo su carta me ha hecho revolucionar bondi gravemente sus indicaciones sobre la beca en mi novela son muy optimistas Vallejo postulaba una beca de gobierno español debido al cariño fraternal que tiene usted conmigo pero por desgracia traviso actualmente por una aguda crisis de desconfianza en el éxito de todas las gestiones y existen motivos para esta desconfianza el más fuerte está en los largos años de inútil y quizá hasta nocivo optimismo en que he vivido en Europa ha tenido siempre a las vísperas eternas de un día mejor que nunca ha llegado y digo nocivo optimismo porque como usted sabe Pablo nada es más espantoso y más suicida que una espera prolongada dentro de esta espera no podemos hacer nada puesto que creemos que de un instante a otro las cosas van a cambiar y podremos enfocar la vida bajo otro miraje cinco años de espera han pasado en París sin poder abordar nada en serio nada reposado nada definitivo y agitado siempre de un continuo sobresalto económico que no me deja emprender no tratar nada a fondo hay cosas más horribles y ya no es posible postergar por más tiempo esta engañosa situación y empiezo a preferir la miseria definitiva antes que sostenerme en tal equívoca y que colorosa en la seguridad al porvenir y empiezo a reciclar y empiezo a reconocer en la suma miseria mi vida auténtica y única existencia me parece que me equivoco en buscar la seguridad económica o al menos el pan a su hora y el agua a su hora y esta frase es tan fuerte yo he nacido para pobre de solidaridad y cuanto haga yo en contra será como lo ha sido hasta ahora este y me parece que esto no es literatura puesto que parto de la realidad y apunto a la realidad y a usted le agradezco de corazón cuanto hace siempre para ayudarme de esta situación yo estoy cansado ya de esperar y ya no quiero fatigar a usted más con mis súplicas y gestiones muchas gracias agradecemos la brillante presentación y participación del del magistre Pablo Carrasco del Carmen si hubiera alguna pregunta podemos cuestionar en el auditorio si tuvieran alguna por favor bueno buenas tardes me parece interesante su ponencia pero en la parte donde usted menciona sobre se acabó el tautismo poético con Rubio Altario me parece interesante esa parte pero cabe resaltar que usted dijo que a partir del número 12 de Boratín se puede anotar una niña política ya estructurada yo quisiera saber su opinión por qué en el Perú siempre vivimos de tornillos o no se llega a plasmar como líderes en nuestra historia porque como sabemos a María con Rubio Altario no caló más en la población para cambiar su espíritu y pensamiento sobre una nacionalidad de información que es pues el caso de nuestro país gracias bien voy a entender su pregunta en dos partes cuando Cavalio nos dice que se acabó el cauditismo literal Rubén Daniel fue el último de los cauditos está refiriendo a Rubén Darío padre del modernismo príncipe de las letras castellanas el propio César Vallecco lo consideraba Rubén Darío por encima de él en una conocida la anécdota de Vallecco en una ocasión escolar lee sus poemas y nadie lo aplaude y se enoja a Vallecco y dice caramba no me están aplaudiendo a mí que voy a llegar a ser tan grande como Darío que es decir el norte de Vallecco y de todos los postmodernistas y deportistas marcaba el orden de la literatura de esa época de que iba yo hasta ahora con eso que Darío se ha superado en muchos sus poemas Rubén Darío esa es mi respuesta en cuanto al campo de la literatura y por eso la mañana Chachurata dice que se acabó el cauditismo de Rubén Darío porque ya estamos en el postmodernismo estamos en el inicio de los recuartes ahora el contenido político de su pregunta en el sí trasciende realmente a esta ponencia y probablemente sea una pregunta retórica y así la quiero aceptar y yo no sé no tengo la respuesta de por qué Perú y en general la humanidad requiere de cauditos en alemán hay una frase que dice lo siguiente Einfurt Einreich Einfurt 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 un pueblo un estado y un niño ese era un lema de los nazis no de los peruanos son los nazis de nazis según la guerra mundial y los nazis de nazis ¿no? sai hitler vía correntino y estamos hablando de un pueblo culto parece ser que el ser humano en general requiere de libres del macho alfa si usted sabe algo de biología sabe que Darwin conceptualizó al macho alfa de la maldad ¿no? el macho alfa era el macho fuera que se quedan con las cienfras y que luego es desordenado por un macho alfa más jovencito se pasa mucho en los climates en general en todas las especies somos mamíferos yo creo que siempre lo querimos de un líder de un niño ahora lo interesante es verificar qué líder qué líder y o cuánto tiempo pero esa es la única respuesta que me gustaría dar de mí gracias gracias agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y por el tiempo que han brindado y reiterados aplausos para el magistrado Pablo Carrasco del Carlos aplausos 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 gracias gracias gracias